Ni hablar Todo acabó No tiene caso Discutirlo Vete tranquila Pues de seguro Él está Pensando en ti Ni hablar Punto final Y cada quien Por su camino No quiero ser Quien se interponga Entre tu felicidad Lo que sí Me lastima Un poquitito En este adiós Es que había Tanta confianza Entre los dos Como para que Mirieras Por la espalda Pero en fin El daño está hecho Ni hablar Ni modo de ponerme a llorar No es de hombre No es correcto No es normal En fin El daño está hecho Ni hablar El mundo no se va a terminar Solo es cuestión De levantarme Y andar Sin ti Sin ti Lo que sí Me lastima Un poquitito Un poquitito En este adiós Es que había Tanta confianza Entre los dos Como para que Mirieras Por la espalda Pero en fin El daño está hecho Ni hablar Ni modo de ponerme a llorar No es de hombre No es correcto No es normal En fin El daño está hecho Ni hablar El mundo no se va a terminar Solo es cuestión De levantarme Y andar Sin ti El daño está hecho Ni hablar El mundo no se va a terminar Solo es cuestión De levantarme Y andar Sin ti Sin ti